¡Suscríbete al canal! 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 María, se puso en las manos de Dios, yo le pido por nuestra escuela, por los problemas, la escasez de profesores, la dificultad con algunos alumnos, la dificultad con los planes que creen que ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te nacerá para cambiar, un tiempo nuevo, con corazón y la mirada en champaña, un tiempo nuevo, vive un tiempo nuevo. El tiempo es capaz y ya se perdió, es el vacío de no vivir nuestro presente.